... Hay quienes necesitan un pequeño empujón para dejar su afeitadora desechable hasta que descubren Gillette Mach 3 Turbo Victory. Sus tres hojas corte diamante y su banda extra lubricante te dan una afeitada más suave y al ras que cualquier desechable. Probá la suavidad de Gillette Mach 3 Turbo Victory. Gracias por ver el video.